Puntilla le quedá mi pona Eh!! Es un perrapo de carro Un perrapo de carro Un perrapo de carro Loco soy un loco Que viste como un trapo de tenis Loco soy un loco ¿Qué habpar de un polocher coño que le queda grande? Que le queda grande Loco soy un loco Ja 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 ja